Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? John. ¿De dónde vienes, John? Anca de Piscobamba. Ya entendimos. Está bien, Tile. ¿No? ¿Estás tranquilo? Sí. Entonces, anda a triunfar. Suerte. ¡Ay! ¿Y ahora estás preparado? No, sí. Yo me emociono mucho, siempre. ¡Ey! ¡Hola! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? John. John. Cuéntame, John. ¿De dónde has venido? Anca de Piscobamba. Piscobamba. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Doce. ¿Y has venido desde allí solo? No. ¿Con quién has venido? Con mi papá. A ver, a ver. A ver. No, pues no estaba en el escenario, estaba atrás. Señor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama el señor? José. Ahora, por lo que voy entendiendo, encuentro que como casi el 30% de nuestros compatriotas en el Perú, su primera lengua no es el español, ¿no es cierto? Sí, papá. Sí, sí. Ajá. Entonces, creo que hay una persona que nos puede ayudar, hay una intérprete que nos puede ayudar aquí presente, por favor. Ahí está. Bienvenida. Pasa, por favor. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yuri. Yuri. Gracias, Yuri, por facilitar esta conversación. ¿Cuál es tu talento? Estudiar, tocar arpa. Sí. Muy bien. ¿Y hace cuánto empezaste a estudiar el arpa? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento, papá? Siete años, Pita. Bien. ¿Y lo que nos vas a presentar el día de hoy, lo has practicado con tu papá? Sí. Sí, muy bien. Entiendes mucho más de lo que yo creía. Están nerviosos, creo, también. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Era la primera vez que venías a Lima? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Lima? ¿Algo de comer, de repente? ¿Algún plato que has comido acá? Sí. ¿Cuál? Arroz con pollo. ¡Es buenazo el arroz con pollo! Muy bien, John. Es un placer que estés aquí. Es un placer que José esté aquí también. Estamos muy emocionados. Queremos ver qué es lo que van a hacer. Gracias, Yuri, por ayudarnos. Nos vas a ayudar también después. Así que el escenario es de ustedes. Demuéstrenos su talento. Qué lindo, el arca. Es un instrumento maravilloso. De un vaso de cerveza quisiera tomar veneno. Veneno, veneno para morerme, olvidarte para siempre. Veneno para morerme, olvidarte para siempre. ¡Eso! ¡Vamos! 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 Muchas, muchas gracias, John, por eso me ha emocionado mucho. Vamos a permitirle a nuestros jurados que den su opinión. Renzo. Un padre por su hijo, de verdad. Eso vale muchísimo. John, déjame felicitarte. Me ha encantado lo que he escuchado, me ha encantado lo que he visto. De verdad, muchísimas gracias. John, yo también me he quedado fascinada. Sé que ese instrumento es bien difícil de tocar y él creo que lo toca al oído. Entonces, la verdad es que me he quedado impresionada y te voy a llevar a Miami para hacer fusión con Tony, con ese arpa peruano. ¡Ah, de buena manera! Muy bien, baby. John, qué maravilla. Eres chiquito, tienes 12 años y de repente empiezas a tocar y se te ilumina el rostro y creces. Y es de verdad hermoso y conmovedor verte y verte haciéndolo tan, tan, tan bien. Gracias. 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 Yo estoy muy conmovido porque que tú vengas y toques este instrumento y su música llegue a nosotros, hace que nos comuniquemos, hace que sentamos que somos parte de todos de lo mismo. Y te lo quiero agradecer muchísimo. Gracias. Te lo quiero agradecer muchísimo. Gracias. Quiero preguntarte, ¿quién le ha enseñado a tocar el arpa? ¿Él aprendió solo o alguien le enseñó? Él solo aprende. Yo he enseñado, papá, yo he enseñado. Usted le ha enseñado, usted le ha enseñado. Por eso está tan orgulloso. Lo felicito. Lo felicito. Estoy muy emocionado. Este, de repente porque soy papá también. Sí, claro. Los votos, por favor, antes de que me ponga a llorar. Cuenzo. John, con mucho orgullo te digo que sí. Y yo también, John. Bienvenido a Perú Tiene Talento. ¡Sí! Querido John, José, mi voto es un sí. Gracias, Juan. 4-6. Yo también voto que sí. Bienvenido a Perú Tiene Talento, John. ¡Bienvenidos! Eso.